Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Platicamos en exclusiva con Pablo Cherwell, analista de Rabobank. Nos habló del superpeso y su impacto en las exportaciones de cerdo y res, que debido a la inflación y las tasas de interés del Banco de México han caído en doble dígito a lo largo del año. El PIB agroalimentario mexicano cayó 1% durante el segundo trimestre del año, según informó el GCMA de Juan Carlos Anaya. Esto reflejaría, independientemente de su valor de 2.1 billones de pesos, el término de una racha positiva. El gobierno francés notificó a la Unión Europea que de aprobarse su proyecto de ley, se prohibirá usar algunos términos cárnicos para referirse a los productos análogos de origen vegetal. De esta manera protegerá el derecho a elegir de los consumidores. Se acerca el Día de Acción de Gracias y estimaciones de la firma vícola estadounidense Butterball Vaticinan. En Estados Unidos, el precio del pavo se incrementará por los estragos de la inflación alimentaria. La OMS advirtió que entre el 14 de julio y el 24 de agosto, la influenza aviar H5N1 ha causado el deceso de casi 335.000 aves a nivel mundial, siendo el continente africano la región más afectada. El organismo espera que la curva de focos baje este mes. Pero repunte hacia octubre. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.